De hecho, para mí el dato más positivo es que el 81,3% de los encuestados afirman que Madrid es muy o bastante amigable con las personas LGTBI. Yo creo que ese dato, el 81,3% de los encuestados, no es una opinión, es un dato, en cuenta que nuestra ciudad es amigable o muy amigable con las personas LGTBI, así que yo diría que se encuentran a gusto y me siento orgullosa de ello con nuestra ciudad. Hemos preguntado también cómo perciben la evolución de la ciudad, si perciben que hay un aumento o hay un retroceso, si hay más discriminación o hay menos discriminación. Bueno, hay más personas, y este dato también es muy relevante, que creen que la discriminación se ha reducido que las personas que piensan que la discriminación ha aumentado. Un 40% de los encuestados piensan que la discriminación se ha reducido, un 32% de los encuestados, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar, piensan que se ha reducido. Por tanto, son mayoría de las personas que piensan que Madrid sigue avanzando y, desde luego, Madrid no está retrocediendo. En cualquier caso, las personas LGTBI no tienen una mala impresión de la evolución reciente de la ciudad. Les facilitaríamos todos los gráficos para que puedan ustedes consultarlo.